¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a tocar la canción de Corazón de Bombón de Grupo Viento Cálido. La canción está en La menor. Vamos empezándola. La canción está en La menor. Bien, pues vamos a empezar con la primera parte que vendría siendo esta. Y lo vuelvo a hacer otra vez. Y luego se pasa acá, viene haciendo esto. Bien, otra vez esta misma parte del principio. Es, un, dos, tres. Y luego lo hace más difícil, un poquito más difícil. Música Ya nomás con la práctica lo tienen que hacer más rápido. Bueno, pues como les dije, esta canción está en tono de La menor y Sol mayor. Que vendría siendo todo. Ya adelante lleva una cantada, pero nada más lleva puro La menor, Sol mayor. Dos tiempos en cada tono. Y las canciones se repiten, es lo mismo. Voy a tocarla una vez más. Y ya acabamos con este video. Y ya acabamos con este video. Música Bien, pues eso sería todo. No se olviden darle me gusta a este video, mirar todos los tutoriales que tengo y suscribirse. Hasta la próxima.